Gracias a Dios no tuvimos ningún fallecimiento en el día de ayer. Tenemos 61 personas hospitalizadas de los 4, 8 están con ventilador automático. O sea que la cosa en estos días ha marchado más o menos bien. Con todo y las lluvias que han caído, tenemos aproximadamente 50 y pico de camas disponibles en los centros clínicos privados y en el centro de bus. ¿Cuántos días de los operativos siguen? Los operativos siguen y todo el que esté violando la ley, todo el que esté fuera del toque de queda, en el toque de queda con su negocio abierto, será apresado. Todos los negocios que se pasen de los parámetros establecidos por salud pública con respecto al distanciamiento físico, también serán multados, cerrados y llevados a la justicia las personas que no se acaten las normas del Ministerio de Salud Pública.